Aplausos Dibujaba muy bien a los personajes, a esos personajes recadentes, al revanchado. Oye, 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 es increíble. El de ahora, el personaje de ahora que mirá que has conocido. Como este que es experto en refrescar manzana. Lo pone, lo pone a caer de un burro. Pero aquí es como tiene que ser. Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Quiro. Al fin, una pulmonía mató a Don Guido. Y están las campanas todo el día doblando por el tim. Da. Murió Don Guido, un señor de gozo muy jaranero, muy galán y algotorero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrayo este señor de Sevilla. Que era diestro en manejar el caballo. Y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cadena. Y asentóla de una manera española. Que fue casarse con una doncella de gran fortuna. Y repintar sus plasones. Hablar de las tradiciones de su casa. ¿A escándalos y amoríos poner tasa? ¿Sordina a sus desvaríos? Ya un pagano se hizo hermano de una santa cofradía. El jueves santo salía llevando un filio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno. Hoy, hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen don Guido muy serio, camino del cementerio. Buen don Guido ya he sido y para siempre jamás. Alguien dirá, ¿qué dejaste? Yo pregunto, ¿qué llevaste al mundo donde hoy estás? Tu amor a los salamares, y a las sedas, y a los oros, y a la sangre de los toros, y al humo de los altares. Buen don Guido y equipaje, buen viaje. El acá y el allá, caballero, se ve en tu rostro marchito, lo infinito, cero, cero. Ay, las encudas mejillas, amarillas, y los párpados de cera, y la fina calavera en la almohada del lecho. Oh, fin de una aristocracia, la barba carosa y lacia sobre el pecho, metido en tosco sallal, las ciertas manos en cruz, tan formal. El caballero andalón.